Hola, mi nombre es Carolina Duque y quiero presentarte el testimonio de mi amiga Luz Analy Duque Morales, también clienta con un problema de neomas que estaba a punto de ser pasada por cirugía. Aquí está. Si se fijan en este último examen, ya ella no tiene ese problema de neomas y eso fue solucionado en tan solo un mes. Hola, mi nombre es Luz Analy. Quiero comentarles mi testimonio utilizando las toallas con las bandas de aniones, toallas de noche, toallas de día y protectores. Estoy inmensamente feliz porque soy testimonio de ellas. Quería solucionar un problema de neomas y efectivamente esas toallas no han sido una bendición de mi vida porque si se utilizarlas ya no tengo absolutamente ningún neoma. Nuestras maravillosas toallas sanitarias de la compañía HGW están fabricadas con ocho capas de absorción, entre ellas el anión, que permiten que a través del uso frecuente podamos solucionar aquellos problemas como son quistes, neomas, infecciones urinarias, vaginales y todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales. Así que no te quedes sin solicitarlas. Nuestro WhatsApp 318-734-0291 para que tengas una experiencia diferente en tu periodo menstrual.